El arte, algo extraordinario que tiene es justamente que es terapéutico, puede ayudar a sanar y curar muchas cosas. El arte está vinculado a las creaciones del ser humano que buscan expresar una visión sensible del mundo real o imaginario. Yo siempre he dicho y siempre lo diré que mi obra de arte no termina cuando yo doy la última pincelada, termina cuando es la última persona que ve ese trabajo. Un acervo visual que documenta en breves reportajes el proceso creativo de los artistas plásticos de México.